Correcto. Voy a compartiros pantalla y voy a poner la presentación. Bien, en un principio he silenciado todos los micros para evitar ruidos molestos. Luego, al final de la presentación, los abriré y abriré una ronda de preguntas y sugerencias. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a comenzar. Voy a poner esto aquí. Espero que sea esta vez. Correcto. Bien, pues como estáis viendo, me presento. Yo soy Manuel Fernández, aunque se han equivocado en la lámina. Soy Manuel Fernández Sánchez. Formo parte de SWIFT en España, graduado en Master Profit, propietario de Skyway e inversor privado. No hacerle mucho caso a la foto porque no me ha sacado favorecido. He visto otros compañeros que lo han sacado mucho más bordado, pero bueno, ya la cambiaré. Este es Andrés Jalbato, el CEO de nuestra compañía. Es autor y creador de proyectos formativos de la Academia del Inversor Privado. Inversor profesional, como no puede ser de otra forma. Coas de negocios para el desarrollo de la personalidad financiera y de inversión. Master en redes de negocio. Y de acuerdo con la revista Melon Rich y la revista de negocios Financiation Time, el mejor coas de negocio en el desarrollo financiero y de inversiones de una persona en el año 2018. Ahora, bien, esta nota es muy importante aclararla para que no nos presemos a malas interpretaciones. Multilevel Crow Investing es un nuevo término que estamos acuñando en el mercado. APE son productos de información educativa. Y PO, Inicial Public Offering. Tenga en cuenta o tener en cuenta que no estamos vendiendo ni tenemos licencia para vender acciones. Todos los países tienen sus propias reglas sobre la venta de productos financieros y respetamos las leyes de la tierra. En términos generales, la mayoría de los países permiten la venta de productos de información sin una licencia especial, como es nuestro caso. No estamos vendiendo acciones, estamos ofreciendo la oportunidad de participar en una educación de creación de riqueza, que proporciona los principios fundamentales sobre los cuales se crea y retiene la riqueza. Por hacerlo, recibe preacciones como regalo o bonificación gratis, acciones de capital privado previas a la salida de bolsa en Skyway Tecnología. No damos asesoramiento financiero y usted tampoco debería hacerlo, a menos que tenga licencia para hacerlo, en el área de residencia. Solo se da información general y se debe tener muy en cuenta. Haga su propia diligencia debida, solicite la confirmación de un contador con licencia y asesor financiero en su área para el cumplimiento de su estado o país. Bien, SQUI. SQUI es una marca registrada de la compañía que combina proyectos educativos y de inversión. La empresa realiza educación sobre el tema de finanzas personales. La organización de carteras de inversión, el crecimiento personal, los conceptos básicos de gestión y marketing. Además de la educación, la compañía tiene un objetivo de promover la idea de un transporte seguro y respetuoso con el medioambiente. Y está informando a las personas de todo el mundo sobre las ventajas de implementación de la tecnología de transporte Skyway. Nuestra misión, ahí en nada, es que el 15% de la población mundial donde está representada la tecnología de Skyway se convierta en los inversores de la empresa. Y reciban una educación profesional del desarrollo personal y financiero. NEM, estamos creando eso, NEM, la nueva evolución económica mundial para, a través de la redistribución de la riqueza, la seguridad y protección, agregando valor a los demás, prosperidad y felicidad y poder realizar los sueños de cada persona. Tres pilares fundamentales nos sostentan. Una es la educación, la copropiedad y el negocio. La educación, quizás el pilar fundamental para esto o para cualquier cosa de la vida. A través de la Academia del Inversor Privado, que nuestro CEO Andrea Jarbato fundó en el año 2011, creó un portal en línea para educar y promover la educación financiera. O sea, ya llegan a ser más o llegamos a ser más de 100.000 alumnos que estamos adquiriendo esa educación. Y también se dan cursos y entrenamientos. La educación y desarrollo, principios de inversión, ocho reglas del inversor privado. Todos estos son los conceptos que se barajan en cuanto a la educación financiera y lo que adquirimos a través de la Academia del Inversor Privado. Aquí hay un ejemplo que es bastante gráfico y quiero hacer un poquitín de parón sobre él. Cuando hablamos del mundo de las finanzas, se podría equiparar perfectamente de la finanza o de la inversión. Se podría equiparar perfectamente a un toro o a lo que viene ahora después. Pues, imaginemos por un momento que compramos un toro, lo engordamos, lo engordamos y, claro, llega un momento en que eso ya la única solución es venderlo para que lo toreen o matarlo y hacerlo carne y comérselo. Se acabó el negocio. Posiblemente le saquemos un buen dinero porque si lo compramos con 30 kilos y lo vendemos con 600, la diferencia según el precio del mercado, pues, conseguiremos unos ingresos. Pero ahí queda la cosa. La diferencia del toro a la vaca es bastante simple. Igualmente lo compramos de pequeñito, de cherro, lo engordamos y conforme va engordando ya va teniendo posibilidad de ir dando leche. Esa leche la vendemos, con lo que recogemos podemos comprar otra vaca, criarla, engordarla y con la leche poder, en fin, hasta conseguir un rebaño. Ese es el concepto que mejor describe lo que es la inversión. Aumentar cada vez nuestros activos para conseguir esa rentabilidad que normalmente suele ser, si se gestiona con cabeza, puede ser de un tiempo muy largo. Impartimos, a través de la Academia del Invasor Privado en SWIFT, impartimos el Master Profit. En los niveles 1 y 2, ya lo dimos meses atrás, el primero que se dio aquí en España, en Barcelona, donde yo y otros compañeros asistimos. Lo que se trata principalmente, no habla sobre lo que son los negocios de WII. Las estrategias probadas para un rápido crecimiento nos educan en cuanto a la inversión y educación financiera, valga la redundancia. Se hacen ejercicios prácticos y se desarrollan talleres y entrenamientos. Aquí tenéis una foto de diferentes ciudades del mundo donde ya se han desarrollado esos cursos de Master Profit. Y aquí, a continuación, tenéis el que se impartió aquí en Barcelona. Aquí tenéis la foto de familia, todos los participantes. Y la verdad que os puedo reconocer que merece muy mucho la pena. Uno se llega a dar cuenta, cuando adquiere este tipo de cursos, de lo ignorante que es en el mundo de las inversiones. Que debería ser, bajo mi criterio, una educación vital en el sistema educativo convencional. No está… Los sistemas no están por la labor. La copropiedad. Bien. En el año 2014, de forma causal, llegaron a encontrarse estas dos mentes brillantes. Anatoli Yunicki y nuestro CEO Andrés Jalbato. El 4 de septiembre, llegaron a firmar un principio de acuerdo, con una duración de 20 años. Y digo que son dos mentes brillantes porque cada uno en su sector es un genio. Anatoli Yunicki es el creador de toda la tecnología Skyway, que se va a implantar en más de medio mundo. Por eso el vídeo es inicial que hoy he puesto, debemos ir acostumbrándonos a ver eso. Porque pronto formará parte del paisaje de muchas ciudades y países del mundo. Llegaron a un principio de acuerdo, tanto a Anatoli Yunicki como a Andrea Jalbato. Como todos sabemos, lo normal es que cuando uno es un genio para el desarrollo de tecnología, normalmente tiene la carencia de que no es tan genio a la hora de generar recursos o de adquirir dinero para poner en marcha esos proyectos que tiene en la mente o en los planos. ¿Por qué no se llegan a encontrar con Andrea Jalbato, que precisamente tiene esa virtud, que es un maestro en el arte de trabajar con el dinero y de rentabilizarlo? Y empatizaron, empatizaron extraordinariamente bien hasta el punto de firmar eso. Un acuerdo para una duración de 20 años que lo más normal es que se prolongue cuando finalice tal contrato. Aquí tenemos algo muy importante, porque sin esto difícilmente la tecnología de Skyway podría ver la luz. Aquí tenemos el Ecotecnopar que hay en Minsk, en Bielorrusia, que reciente hemos estado a visitar y ahora, al mes que viene, hace un día de puertas abiertas, de ello hablaremos ahora después. Está en Marina Gorka y es una extensión de 35 o 36 hectáreas de terreno, que como no puede ser de otra forma, se creó a través de la alianza que hicieron Andrea Jalbato y Anatole Yuniski. Gran parte del dinero ha ido destinado a crear este parque, porque sin él, imposible de certificar toda nuestra tecnología. Ya se llevan metidos más de 100 millones de dólares en dicho parque, pero es tal el atractivo que está teniendo la tecnología y la propuesta de Skyway, que en Saran, en los Emiratos Árabes, han apostado muy, muy fuerte por esta tecnología. También están construyendo a una velocidad de vértigo, porque allí precisamente lo que nos falta es dinero. Están construyendo ese otro parque, donde aquí se va a poder certificar algo que en este parque que nosotros tenemos, en Emir, no es posible porque no hay espacio suficiente para certificar la alta velocidad. Una de las cosas que aquí se va a certificar son las líneas de carga y las de alta velocidad. Pero quiero hacer hincapié en algo que es bastante importante. Aquí, dentro de ese parque, aparte de estar construyendo diferentes líneas para certificar la tecnología, que nos falta por certificar, se está construyendo también una universidad. Entendamos que estamos hablando de una tecnología totalmente revolucionaria, que de momento no se tiene conocimiento. Los ingenieros que actualmente estudian la carrera de ingeniería son totalmente ignorantes en esta tecnología. Precisamente por eso se ha creado esta universidad, para instruir a los nuevos ingenieros que sean capaces de desarrollar esta tecnología y correrla por todo el mundo. Aquí tenemos, precisamente, diferentes encuentros que se han realizado con estos señores árabes, que, como os digo, han apostado muy, muy fuerte por esta tecnología. Aquí, diferentes, cortando la bandera de alguna línea o alguna construcción que estén haciendo por ahí. Aquí tenemos los jeques árabes que están embelesados con esta propuesta. Aquí tenemos, en esta lámina, podéis apreciar los diferentes modelos de los que disponemos actualmente, diferentes vehículos de los que disponemos. Los que habéis resaltado en azul un poco más oscuro, esos modelos ya están certificados. Y los que tenéis en azul un poco más claritos son los modelos que nos faltan por certificar. Como ahora veréis, la tecnología o la propuesta de Skyway se está desarrollando en etapas, y ahora mismo estamos a punto de acabar la quinceava, que serán las etapas que compongan todo esto para poder ponerlo en marcha y poder empezar a construir todos los memorándum que ya hay firmados con diferentes países. Aquí tenéis otro modelo muy interesante, y yo pienso que va a tener un tirón espectacular. Es un vehículo pensado para personas minusválidas. A nadie escapa que personas minusválidas hay muchas en todo el mundo, y también se piensa en ellas en el Skyway, Anatoly pensó también en esas personas. Y creo que este vehículo tan coqueto, tan pequeñito, totalmente eléctrico, muy versátil, una persona con su mando a distancia, una persona discapacitada, con su simple mando a distancia, y si tiene carnet de conducir, se puede subir por la parte de atrás, tiene una rampa para subir, para colocarse en el lado del conductor. No necesita a nadie, con su mano a distancia, instala la silla en el sitio del conductor y a conducir. Y si no tuviera carnet de conducir, pues instala la silla en el lado del copiloto, y en el sitio del piloto, pues se sentaría una persona que sí tuviera carnet de conducir. Creo que va a ser uno de los productos que va a tener un éxito increíble. Aquí tenemos otro, un tanto particular y muy necesario para nosotros y para otras empresas, que decidirán adquirirlo. Es un dron, el dron más grande que existe actualmente. Tiene un poder de carga de aproximadamente 1.500 kilos. ¿Y para qué? ¿Para qué puede ser necesario a la hora de aplicar nuestra tecnología? Pues tengamos en cuenta que no todos los terrenos son planos. Skyway permite instalarse en cualquier parte o en cualquier terreno, que tenga una inclinación creo que de hasta 60 grados. Entonces, para llevar las mercancías, para instalar las líneas y demás con este aparato, pues va a ser posible. No necesitaremos andar allanando terrenos, rompiendo los bosques, talando árboles ni nada de eso. Es un producto que va a tener también una atracción muy interesante y se venderán muchos para otras empresas mineras, otras empresas que creen infraestructuras de cualquier otro tipo. Aquí tenemos una comparativa porque evidentemente nosotros no hemos inventado, bueno, yo al menos no, y Anatoly no ha inventado nada. Ha revolucionado una tecnología que ya está en el mercado, una idea que ya está en el mercado, que es construir vehículos de gran velocidad. Pero lo que nos diferencia, en eso sí nos diferenciamos y de forma muy importante, lo que nos diferencia es que nuestras líneas, nuestros vehículos, van a ser capaces de circular en cualquier terreno, como antes os decía. Y principalmente el costo de instalación. Aquí tenemos que nuestra tecnología va a tener un coste promedio por kilómetro de entre 1,5 y 10 millones de dólares. Cuando cualquier otro, el tren de elevación magnética, el Iberloop, el Citran, hay otras propuestas en el mercado, unas de los japoneses, otras de los alemanes, son todas preciosas, son maravillosas, pero aquí tenemos la madre de la criatura. El precio o el costo por kilómetro no es asumible para la gran mayoría de países, sobre todo si esos países están en vías de desarrollo. Hay otros términos que también son muy interesantes. Es decir, en el tema de la seguridad, nuestras líneas son muy altas, el grado de seguridad es altísimo y en el resto, bueno, pues le queda un escalón por llegar a nuestro nivel de seguridad, aparte del costo de instalación. De ahí que tengamos ya una cantidad increíble de memorándum ya firmado a expensas de que se acabe la quinceava fase para empezar a realizar todos esos proyectos. Y aquí venimos a la joya de la corona, el programa CryptoUni. El programa CryptoUni brinda la oportunidad de convertirse en copropietario o accionista de una cartera de inversión global, que opera en todos los segmentos y sectores del mercado de inversión, específicamente. Aquí tenéis los veinte sectores en los que nos movemos. Dentro de esos sectores, pues hay sectores que disponen de diferentes herramientas. Una cosa es un sector de inversión y otra cosa es la herramienta que disponga cada uno de esos sectores. Por ejemplo, y muy importante, uno de los sectores en los que el fondo tiene intereses es la educación. Hay negocios de multinidad con la fórmula que mismo nosotros aplicamos, el ProInvertis, también tenemos intereses. Tenemos también en el sector sanitario, el sector de desarrollo y el transporte innovador, que aquí habla de Skyway, en el sector bancario, en el mercado de valores, de divisas, criptomonedas, ¿por qué no? ¿Por qué no invertir en las criptomonedas, en los seguros, bienes raíces, etcétera, etcétera? Por lo que aquí se describe, estamos hablando de que tenemos una cartera de inversión muy bien diversificada, que ahí está una de las claves del éxito en el mundo de las inversiones. No poner todos los huevos en la misma cesta. Eso es una máxima. ¿Y qué es CryptoUni? Bien, pues, CryptoUni, o CRU, que son sus siglas, las siglas que lo describe, es un toque que se convertirá en la unidad de contabilidad disfrazada de CryptoUni, en el sistema de intercambio de usuarios basado en la cartera global inversa. Inicio de implementación práctica de la nueva evolución económica mundial, ONEM. Bien, oportunidad de convertirse en copropietario de dicha cartera global, de la que anteriormente hablábamos. Aquí tenemos las fases en las que se va a desarrollar nuestro CryptoUni, o nuestro token. Actualmente nos encontramos en la fase de pre-STO. Esa fase en la que estamos ahora mismo inmersos consta de ocho etapas, donde actualmente estamos en la quinta etapa. Empezó en marzo, a finales de marzo, con un éxito arrollador. La primera etapa se acabó en pocos días, y la siguiente etapa, en la que hemos ido incorporándonos, se han ido prácticamente cerrando a mes por etapa. Actualmente estamos en la quinceava, y para octubre tenemos previsto, o la compañía tiene previsto, que hayamos salido de la octava etapa y ya estemos en condiciones de ser una STO, de que el token salga listado en los exchanges y demás. Ya sabremos, más adelante os informaré, sobre el quinto aniversario que la compañía celebra en la India, donde ahí se nos va a dar una de esas noticias, va a ser que vamos a salir listados en los exchanges, y otras no tan importantes como esa o más, al precio al que inicialmente vamos a salir. Bien, en estas ocho etapas estaba previsto que se necesitara de seis a doce meses para el desarrollo de las ocho etapas, pero, como os decía, ha sido tal el éxito que estamos teniendo, que en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y estubre. En siete u ocho meses cerraremos las ocho etapas. O sea, lo que se va a comercializar o lo que se está comercializando en esta fase, en las ocho etapas, son 30.000 millones de tokens. Cada token, el valor que tiene, el valor de salida, es un UNI. El UNI es la unidad de intercambio que utilizamos en la propuesta de SWIFT. Cuando salgamos listados en los exchanges, ya no será una pre-STO, sino ya será una STO, por Segur y Token Offer. Si tenemos una STO, ese proceso se prevé que venga durando entre ocho a diecisiete meses. Yo creo que todos estos plazos, de la misma forma que se está cortando este, todos los plazos subsiguientes se van a ir acortando también poderosamente, por, como os digo, el éxito que está teniendo nuestro token. En esa etapa, cuando salgamos listados, se van a poner a la venta en el mercado libre 20.000 millones de tokens. Se prevé que se maneje un precio, un valor, de entre uno y diez UNI. Para que nos hagamos una idea y la gente ajena que ha venido por primera vez, un UNI equivale a un dólar. Y después, en la tercera fase ya, entramos al global and merchandise. El valor de los activos ya se prevé que sea de más de 100.000 millones de dólares lo que haya tenido la cartera. Esa fase durará entre cuatro y ocho años y ahí se van a poner, van a salir al mercado otros 20.000 millones de tokens. El precio estimado que tenga en esa edad, o de tiempo, entre cuatro y ocho años, se prevé que esté entre los 100 a los 1.250 UNI. Como he dicho antes, cada UNI tiene el valor de un dólar. Y la empresa se va a reservar 10.000 millones de tokens para evitar problemas de especulación y, al mismo tiempo, para garantizarse la liquidez de la propuesta. Aquí tenemos uno de los intereses más importantes que tenemos en la cartera de inversión global. Son estos ADM. Estos meses pasados, cuando estuvimos en Bielorrusia, tuvimos la suerte de conocerlos, de verlos de primera mano, de ver cómo se realiza una operación indirecta allí. La verdad que es una de las herramientas donde más fuertes hemos apostado. De hecho, llevan el logotipo nuestro, porque tenemos una parte importante de participación en esa compañía. Aquí tenemos el resto, el resto de... De forma porcentual, estamos viendo de la forma que tenemos diversificados los intereses en la cartera global. Como estáis viendo, en Skyway es nuestro pilar fundamental dentro de la cartera y ahí tenemos algo más del 50%. El resto, el otro 50% restante, está diversificado en esas 20 herramientas que anteriormente os mencionaba. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, esto es un extracto que nos dan mensualmente, porque la empresa, si algo tiene, entre otros valores, que para mí son importantes, es la transparencia. Y todos los cierres de mes nos informan a todos los participantes o a todos los copropietarios del estado de las inversiones, de las previsiones, de la rentabilidad y todo. Y aquí tenemos particularmente el cierre del mes pasado, pues nos informaron de algunos de las empresas donde tenemos intereses. Está todo lo que se lleva a invertir, la previsión que hay para invertir, el porcentaje que se prevé de rentabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo tenemos dentro del back-office y la transparencia en SWIFT es total. Aquí tenemos una comparativa que no está de más que hagamos un poco de memoria y lleguemos a la conclusión que todo esto ha pasado por nuestra vista. En Google, Visa, Apple, McDonald's, Coca-Cola, Amazon, Alibaba, Tesla, todo eso ha pasado por nuestras narices y la gran mayoría nos hemos prestado la atención debida en su arranque y quien lo hizo, evidentemente, ahora se le ríen las orejas de la felicidad porque todos los que invirtieron en estas compañías y en otras que hoy son gigantes en su sector, ahora mismo su vida ha cambiado de forma importante. Eso exactamente es lo que ahora mismo tenemos al alcance y ahora no podemos alegar ignorancia de que no lo sabía porque mira que estamos haciendo ruido con la propuesta. Yo, mi opinión particular, mi opinión particular es que Skyway Tecnología, si no la suma de todas juntas, va a estar bastante cerca por el sector en el que se envuelve. Va a ser un gigante, pero reconocido de forma mundial. Aquí tenemos los paquetes de inversión de CryptoUni en esta quinta etapa de la primera fase donde nos encontramos actualmente. Aquí tenemos la compañía, una de las cosas que tiene es que quiere beneficiar o hacer partícipe a la mayor cantidad de personas posible. Estos paquetes de 53 dólares, en las tres etapas primeras, no estaba, solamente estaba el paquete de 100 y la etapa anterior y esta, la compañía ha considerado oportuno abrir un paquete de menos costo para, como os digo, que la mayor cantidad de personas posible se pueda beneficiar de esta cartera global. Por ese paquete dan 1.430 tokens o fichas, mejor dicho, vamos a hablar con propiedad, de momento no son tokens, no serán. Y para que os hagáis una idea, poniendo el ejemplo, un ejemplo redondo, el paquete de 1.000 dólares en la primera fase daba 400.000 fichas. Fijaros en la etapa quinta que estamos ahora, lo que da. ¿Qué os vengo a decir con esto? Que como todo, cuando uno arranca, cuando uno va a comprar un piso sobre plano, normalmente tiene una ventaja añadida sobre el que va a comprar el piso cuando ya está construido. Pues exactamente esto es equiparable perfectamente a la construcción de un edificio, un edificio gigantesco en este caso. Cuando los que apostamos desde el inicio, evidentemente, se asume más riesgo que cuando ya lo estás tocando. Eso es más obvio que nada. Bien, el negocio. Nosotros nos desarrollamos o desarrollamos el WIM bajo la fórmula del Crow Investing Multinivel. El SWIM se estableció en el año 2014, como anteriormente os he dicho, cuando firmaron el contrato Andrea Jaspato y Anatoly Yunitsky. Ya somos más de 550.000 los socios a nivel mundial. Estamos en más de 70 países y lo que estamos fundamentalmente haciendo es impartir la educación financiera y de inversión. y ofrecer una oportunidad de negocio bajo la fórmula del Crow Investing Multinivel. El crecimiento del WIM en cifras. Vamos, esto es muy interesante tener en cuenta. En octubre de 2014, SWIM arranca con un dinero que pone a funcionar Andrea Jaspato, 26.000 dólares. Fijaros en el recorrido y la evolución que lo que hemos hecho, o lo que Andrea Jaspato ha hecho con 26.000 dólares. En marzo de 2019, cuando arranca el programa CryptoUni, el capital, esos 26.000 dólares se habían transformado, se habrán convertido en 17 millones, aparte de haberle metido una inyección muy importante al ecotecnopar. Eso aparte. Pero en cuanto a la cartera, había crecido de 26.000 dólares a 17 millones. El crecimiento que hemos tenido en todos estos meses, de octubre de 2014 a marzo de 2019, el porcentaje en global es 65.000. En resumidas cuentas, y para terminar pronto, el WIM está creciendo desde que arrancó a un promedio de un 36,56% diario. ¿Diario? Sí, sí, diario. La fase de distribución, asignación de activos, gastos de negocio, en fin. Todo el dinero que se recoge a través del programa CryptoUni, todo eso se reparte de forma muy inteligente y de forma muy calculada. Cada dinero va para su sitio. Gran parte del dinero va para reinvertirlo en dicha cartera. Otro porcentaje va para el sistema de marketing, otro porcentaje para gastos y demás. Y un porcentaje también muy relevante, que es de un 10%, lo destina al pago de fidelidad. No sé si aquí estará la lámina que habla de eso, pero os lo digo porque sabía que no estaba esa lámina aquí. Bien, aquí como es de lógica, supuesto que estamos hablando de la industria del network marketing, en este caso por pro-invest y multilivel, pues aquí hay una carrera profesional que quienquiera puede desarrollar. Uno entra como socio y el beneficio que puede tener, pues está entre 30 y 200 unis. Si va escalando, va ampliando su red, va compartiendo con personas, va comprometiéndose o involucrándose en la propuesta, como es lo normal. Una vez que uno tiene la información sobre esto, lo normal es que llegue a... Si no enamorarse, porque eso es una exageración, pero sí a tomarse esto con mucho interés, porque tenemos aquí un futuro muy esperanzador con esta propuesta. Llega gente donde ya empieza a generar de 50 a 300, a consulente, de 300 a 1.000, gerente, en fin. Uno puede llegar aquí, si se lo propone, llegar a presidente, porque nuestro presidente ya dice que tiene ganas de retirarse. No sé si dejará que lo acompañe o se retirará para dejar paso a la gente, a la savia nueva que vaya entrando. Vamos a ver qué nos ofrece, en resumidas cuentas y concluyendo, el WII. ¿Qué nos ofrece hoy? Hoy tenemos una propuesta de Network Marketing y un programa de fidelidad en CryptoUni, que todos los meses vamos a estar percibiendo hasta octubre del 2021. Y luego el desarrollo de la actividad de Network Marketing. ¿Sí? ¿Mañana qué podemos hacer estando en el WII? Bueno, pues podemos, si queremos, quien quiera, quien le guste la educación, quien le guste viajar por el mundo, quien le guste compartir la educación financiera, pues se puede perfectamente hacer un quad de información de Master Profit y ser conferencista institucional perfectísimamente. Puede, inclusive, cerrar acuerdos o proyectos locales en su ciudad o nación perfectamente. Todo eso está al alcance de cualquiera que se lo proponga. Y el futuro, pues, no puede ser más alagüeño. Cuando CryptoUni ya sea una STO y haya tenido el recorrido que está previsto que tenga, pues cada token, como hemos dicho anteriormente, nos hará que tengamos unos activos financieros importantísimos. Los dividendos, aquí habla de los dividendos, ya estaremos percibiendo, porque los dividendos, aparte del programa de fidelidad, en octubre también empezaremos a percibir dividendos y esos dividendos los vamos a percibir también hasta octubre del año 2021. Ni qué decir tiene que nuestro pilar fundamental es que mi tecnología, de aquí a dos, tres años, o quizá antes, empezarán a construirse los proyectos, los memorándum que hay firmado, empezarán a construirse, empezarán a verse en el paisaje de todo el mundo, nuestra tecnología, y nos sentiremos orgullosos de decir, yo soy parte de eso. Y los dividendos de Skyway, pues bueno, no hay que desmerecerlos, ni muchísimo menos, porque si Cristo dio un potencial increíble al tiempo con lo que Skyway nos va a ofrecer. Bien, aquí tenemos una promoción a partir de este mes de julio, en el que estamos. Bueno, mira, este hombre se le salen los ojos de la órbita. Se ha abierto una posibilidad, Andrea Salvatos nos ha abierto la posibilidad de que registremos a quien queramos directamente en CRU. Como sabréis los que ya formáis parte de SWIFT, que para entrar a formar parte de CryptoUnit, del club cerrado CryptoUnit, previamente había que hacer una inversión en Skyway. Tiene sentido, porque una de las finalidades de la creación de CryptoUnit fue potenciar el caigo de tecnología para que acabe la quinceava fase lo antes posible y al mismo tiempo potenciar la cartera de inversión. Pero principalmente era potenciar la inversión en la tecnología de Skyway. Bien, eso con el paso del tiempo, desde este mes que estamos, ya no es necesario, quien quiera lo pueda hacer, porque estará haciendo una grandísima inversión en Skyway, por supuesto. Pero quien quiera solamente participar de CryptoUnit, pues se registra su sponsor, o la persona que le haya comentado esto, le pasará su enlace de CRU con el CryptoUnit y se podrá registrar directamente en eso, en el club cerrado CryptoUnit. Podrá comprar cualquier paquete que haya disponible y al mismo tiempo la compañía le va a regalar 20 unis o 20 dólares. O sea, y para concretar, esto está pensado para personas con bajos recursos. Una persona con bajos recursos, ahora mismo no debería tener excusa para dejar de participar. Porque si tenemos en cuenta que el paquete más pequeño cuesta 53 unis y ya la empresa le está regalando 20, estamos hablando de que solamente 33 unis, cualquier persona ya puede ser parte y tener 1.430 fichas de CryptoUnit. Aquí nos permite, para quien aún no lo sepa, nos permite hacer hasta 50, 50 personas incorporar las de esa forma. O sea, que para quien quiera hacer crecer su negocio de forma exponencial y tenga pensamiento de ir a la India al evento del quinto aniversario, lo tiene ahora a huevo. O sea, a poco que se lo tome un poco con interés, va a hacer crecer su red de afilado de forma exponencial. Los pagos del programa de fidelización, otra cosa muy interesante. Esto lo estamos percibiendo al mes siguiente. Bueno, al mes siguiente, esto salió a finales de marzo, pasó a abril y en mayo ya percibimos el primer pago de fidelidad. Y esos pagos se han venido produciendo hasta el mes pasado que cobramos el último. Perdón, hasta principios de este mes que estamos que cobramos el último. Todos los meses, entre 5 y el 10, pues la empresa nos abona nuestro bono de fidelidad. Y aquí están los porcentajes que nos ha ido liquidando en las diferentes etapas en las que hemos pasado. ¿De acuerdo? Y también ha hecho otra promoción muy interesante ahora con vistas a la India, principalmente al evento de la India. Y con esas promociones que está sacando, pues lo normal es que la gente se ponga a las pilas, se ponga a trabajar, comparta, haga presentaciones, haga webinar, mueva el negocio, para, ¿por qué no? optar a tener un apartamento. ¿Por qué no? Esto está libre para todo el mundo que se lo proponga. O bien un Mercedes, un BMW, un Lexus, o bien un viaje a las Maldives. No se tiene que estar mal ahí. O viaje a entrenamiento o a con acto, gerente. Eso será un evento que se hará después de, después del evento de la India, después hay un evento en Goa, que es para gerente del Adelante. Bueno, pues eso uno se lo puede ganar, de aquí a octubre puede conseguir el rango y llegar a la India y poder participar de ese evento, de ese entrenamiento. Promoción de aniversario. Vamos a ver. Las condiciones de participación arrancaron el 1 de julio y es hasta el 30 de septiembre. debe obtener al menos el rango de consultante o superior. A partir del 1 de junio de 2019 debe de atraer los socios con el rango de consultor de arriba a su primer nivel. Y el volumen de la estructura debe de ser más de 50.000 unidades en estos tres meses. Vamos a ver, es que aquí lo vemos, ahora os pondré una lámina que se lo explique, lo veis un poquitín farragoso, ahora os lo explicaré mejor en otra lámina que encontraré. Por ahí vamos a hablar ahora del Ecopest. El 17 de agosto, al mes que viene, de aquí a creo que un mes, estamos 17, no sé si estamos 17, 17. Bien, a un mes vista se celebra el Día de Puertas Abiertas en Min, en Bielorrusia. Se le ha denominado el Ecopest 2019. Allí también tenemos, la empresa también ha hecho diferentes promociones. una de ellas es que nuestro viaje nos puede salir gratis. Quien quiera ir a, que yo se lo recomiendo, porque va a tocar, va a ver, va a palpar, va a sentir, va a dejar de ver vídeos y lo va a tocar con su propio y se va a poder montar inclusive en los vehículos nuestros y las sensaciones os puedo asegurar que son totalmente diferentes. Bien, pues entonces las personas que quieran viajar gratis, bueno, gratis, la empresa le va a bonificar el viaje. ¿Para eso qué tiene que hacer? Bueno, tan sencillo como por todo el mes que viene del 1 al 18, del 1 al 17, mejor dicho, adquirir un paquete de 500, de 500 units en la, de Crypto Units y con eso ya la empresa, aparte de obtener las fichas que le correspondan, una vez que haya viajado a la Ecopest, aporta en un apartado que tendremos en el Backoffice sus facturas de viaje y la empresa se las va a bonificar en más fichas, en más, no, perdón, no se las va a bonificar en fichas, se las bonifica en UNI, ¿de acuerdo? Luego con eso UNI uno puede hacer lo que considere. Y aquí tenemos la joya del año, el Eventi 2019. Bueno, lo que pretende la empresa ni más ni menos es hacer un evento que sea recordado durante mucho tiempo. En octubre en la India se celebra nuestro quinto aniversario, ya es un motivo de celebración, ahí se nos va a hablar de todo el recorrido que llevamos, de las previsiones que hay para los siguientes cinco años, se nos va a dar ciertas noticias, muchos regalos, pero fundamentalmente que nuestra ficha que ahora es saldrá listada en los exchanges y ya se convertirá en un toque y también se nos dirá el precio al que va a salir listado. A partir de ahí uno sabrá con qué activos cuenta. Yo en el vídeo promocional que hice digo y mantengo que muchos irán allí como mileuristas y volverán millonarios. Yo quiero ser uno de ellos. Bien, entre el 10 del 10 hay un entrenamiento para gerentes y superiores en la India en Nueva Delhi. El 12 y el 13 eventi para todos. O sea que el 12 y el 13 toda persona, toda la persona que quiera asistir y disfrutar de aquel momento y vibrar va a ser el evento general para todos los socios de Swiss y CRU en la India en Nueva Delhi. Y luego el día 14, 15 y 16 pues se va a celebrar un entrenamiento en Goa precisamente para eso. Para líderes gerentes en adelante. Os puedo asegurar o si me pico por favor silenciar los microsesistas amables. Os invito a todos a que estéis a que nos acompañéis a que viajéis porque ahora veremos lo que la compañía ha preparado como bonificación. Mira, aquí tenemos este, estamos hablando de la etapa 4, estamos recién salidos de ella, ahora estamos inmersos en la etapa número 5. Bien. Por favor, si silencian los micros se lo agradeceré. Luego al final los serviré para todos. En la etapa 5 en la que estamos hay un paquete en el back of the week que cuesta mil. All right, so left leg is bothering now moving to the right. Señores, ¿quieren cerrar el micro, por favor? Disculpad. A ver si puedo silenciar los micros. Sí, yo sé. A ver, ahora, disculpad. Vuelvo a compartir pantalla. Sí, a ver si esto se ha saltado. Vale, ya está bien. Bien, pues como os decía, como os decía, en la etapa 5 en la que estamos inmersos, que acaba el día 31 de este mes, hay un paquete dentro del back office que por mil unis nos dan 100.000 fichas. y cuando presentemos y cuando presentemos dicha entrada en la India nos dan otras 100.000 fichas. O sea, imaginemos por un momento, yo aquí soy un amante, un enamorado de los números, imaginemos por un momento en el escenario más negativo que nuestro token sale al mercado a un valor de 0,1. se baraja entre 0,1 y 0,3, pero vamos a hacer los números sobre el escenario más negativo. Imaginemos que sale a 0,1. Si multiplicamos 200.000 tokens por 0,1 tendremos unos activos de 20.000 dólares y hemos invertido 1.000. O sea, a todos los efectos es súper interesante y que luego todas las personas que adquieran este paquete a partir de octubre tanto el bono de fidelidad como el bono de dividendos lo vamos a cobrar doble. O sea, esto es súper inteligente quien pueda adquirir este paquete porque ahora mismo en la etapa en la que nos encontramos si uno compra un paquete de 1.000 solamente obtiene 160.000 fichas aquí obtiene 200.000 y doble pago en el bono de fidelidad y y el otro dividendo. Bien, pues en la etapa 6 al mes que viene ya ese mismo paquete costará 1.200 y sin embargo nos van a dar bastantes menos fichas 80.000 y 80.000 seguirá siendo interesante evidentemente pero menos que este mes en la etapa 7 en septiembre pues costará 1.500 y se mantendrán los mismos 80.000 y 80.000 y hasta el día hasta el mes de octubre quien quiera puede comprar un paquete de esos que en aquello entonces ya costará 2.000 y modificarán con 55.000 y 55.000 os vengo a decir os vengo a decir con esto que quien tenga interés que yo se lo recomiendo a cualquier persona que tenga los medios evidentemente que vaya a la India porque eso va a ser recordado durante mucho tiempo bien entonces de aquí ahora abriré para preguntas es que tengo tengo otra algo más que comentaros disculpad un momento a ver aquí lo tengo bien aquí tenemos las promociones que la compañía de las que antes os he hablado para los que tengan consigan en el primer lugar en la calificación o la clasificación esa que se ha hecho tanto de los apartamentos como de los coches y los viajes o el que tenga el primer el que adquiera el primer lugar pues tendrá un apartamento que se le un apartamento en propiedad que se le entregará a principios del año que viene quien no tenga el segundo y tercer puesto pues puede elegir cualquiera de los vehículos de alta gama que esté en Mercedes BMW Lexus para el cuanto y quinto lugar unas vacaciones a la acción en las Maldivas o Buquet de 10 días que no está tampoco mal y del 6 al décimo lugar viajes y capacitaciones en Goa a esa capacitación que está pensada para gerentes y superiores pues cualquier persona que quede dentro del sexto al décimo lugar pues podrá podrá sumarse aquí está la calificación bien aquí está la explicación de eso bien hay un tema muy interesante también que me han indicado que resalte y yo también lo veo muy interesante la forma de calificar de ascender de rango es otra de las de las ventajas que ahora mismo nos han puesto a nuestro favor para optar precisamente a esos a esos regalos que la compañía a esos premios que la compañía nos ofrece por ejemplo ahora mismo para subir a consultante antes antes de esta promoción hacía falta cuatro agentes en diferentes niveles dos al menos en nuestro primer nivel bien pues eso ha cambiado y ahora mismo es muy fácil para cualquier persona que se lo proponga llegar a consulante solamente tener dos agentes en su primera línea ya sube a consulante solamente tener una inversión hecha de 500 unis en cripto unis y listo ya se puede convertir en consulante y ya empezar la carrera porque la carrera de estos premios empieza a partir de consultante pero sin embargo para hacerse gerente tres cuartos de lo mismo nos han bajado la cantidad de personas que tenemos que tener en el equipo a la mitad para pasar de consultante a gerente solamente con tener dos consultores en la primera línea y haber hecho en total una inversión de 1000 unis en CRU y ya pasamos a gerente el líder gerente tres cuartos todo lo mismo tenemos que tener dos gerentes en primera línea para dos managers dos líderes gerentes esto va subiendo paulatinamente y aplica a todos los rangos simplemente con tener dos debajo que antes hacía falta como poco el doble pues se puede llegar a optar a esa subida de rango ¿de acuerdo? bien otra sugerencia que nos hacen desde la compañía es que nos vayamos compartiendo pantalla ¿cómo? que pena te interrumpo hace unos minutos se te dejó de compartir la pantalla ah pues bueno es que he cambiado he cambiado de diapositiva he cambiado de diapositiva entonces perdón 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 he cambiado de diapositiva entonces ahora vamos a ver listo listo ahí está bien no no pero es que yo quiero yo quiero poner otra hay que ver si lo voy a hacer fácil cierro esta si y me quedo disculpo a ver a ver si se cierra esta disculpad un momento pero pensaba que me lo sabía y voy a tener que suspender medio mismo vamos a ver aquí lo tengo esta sí disculpad ahora 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 bien bueno pues entonces es fácil vuelvo para atrás con esto si porfa gracias si vuelvo para atrás y listo ya que fuera todo fácil bien pues aquí lo que lo que anteriormente estaba viendo yo solo que la intención era que lo vierais todos bueno aquí tenemos la la relación de cómo se va a distribuir esos premios que anteriormente os he comentado para el primer lugar el apartamento con vista al mar en la ciudad que elija o casi se tendrá derecho a la ciudad que se elija se entregará a principios del año que viene para segundo y tercer puesto podrán elegir un Mercedes un BMW todos de gama alta para el cuanto el quinto lugar unas vacaciones de elección las maldivas buques de diez días de duración y entre el sexto y el décimo lugar viaje y capacitación en Goa para esos líderes a partir de líder gerente que era para quien estaba pensado esa capacitación los que queden entre el sexto y el décimo lugar también podrán sumarse a esa a esa capacitación aquí nos pone un poco nos relata cómo cómo se va a desarrollar el concurso desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre debe obtener un rango de consultante superior aquellos que ya son consultores deben actualizar el rango de acuerdo con el plan de bondo o sea que quien quiera optar a concursar en este en este torneo digámosle así pues tiene que solicitar si es consultante bajarlo de rango si es agente igualmente o sea partir desde cero para que todos trabajemos en igualdad de condiciones desde el 1 de junio de 2019 para traer socios con el rango de consultante y superior al nivel 1 o sea que aquí lo que se pretende es duplicarse rápidamente y no simplemente traer inversores hay que traer personas que desarrollen la red para nosotros poder subir de rango y poder optar a los premios que nos correspondan bien otra cosa muy interesante que os he comentado antes que no habéis visto es que nos están nos han facilitado las cosas para para ascender de rango en CRU anteriormente como recordaréis los que ya estáis tiempo en el negocio que para ir subiendo de rango hacía falta cuatro personas para hacerse agente después otras cuatro para hacerse consultante y así sucesivamente bien pues eso lo han dejado a la mitad y para pasar de agente a consultante simplemente con tener dos agentes en nuestro primer nivel es más que suficiente y solamente una inversión de 501 en total para pasar de consultante a gerente tres cuartos de lo mismo debemos de tener dos consultores en primera línea y haber completado una inversión total de 1.000 unis y a partir de ahí ya nos convertimos en gerente líder gerente tres cuartos de lo mismo dos gerentes bajo nuestro y una inversión total de 2.500 unis que esto se puede hacer con inversión o con comisiones generales eso es obvio top manager tres cuartos de lo mismo dos líderes gerentes y una inversión de 5.000 unis y asesor del presidente que hay que tener un top manager y un top manager en la profundidad uno en línea directa y otro en la profundidad y a ver y tener una inversión de 8.000 y para llegar perdón disculpa y para presidente pues simplemente tener un asesor del presidente en primera línea y otro en la profundidad y tener hecha bueno una vez que uno llegue a ese rango tendrá más de 26.000 unis de inversión realizada pero os vengo a decir que han mejorado considerablemente las opciones o los requisitos para ir subiendo de rango ¿de acuerdo? otra sugerencia que la compañía nos hace y de forma muy encarecida es que nos vayamos habituando a utilizar las criptomonedas para recargar los monederos y demás en vez de utilizar tarjetas o cualquier otro medio que nos vayamos habituando a utilizar y aprender a crear la billetera para hacer transacciones con criptomonedas porque ahora mismo todas las transferencias que se están haciendo todos esos pagos o recargas de monedos que se están haciendo a través de tarjetas pues el porcentaje que le está costando a la compañía lo están repartiendo sabréis que a nosotros nos cobra un 5% es que la compañía creo que cobra mejor dicho que paga otro 5% por lo tanto mismo eso es evitable en parte aprender a crearse una billetera de criptomonedas es relativamente sencillo y utilizarla pues una vez que uno la ha hecho dos o tres veces ya se familiariza con eso y es muy muy sencillo bien pues ahora sí que he terminado de verdad y ahora voy a habilitar los micros voy a dejar de grabar de momento un momento